Vencerás la tristeza, Sailor Smile Crearemos un milagro, Sailor Wing Para guiarte, una estrella brilla en tu interior Ganarás, noche rinda, Sailor Yeah El mañana está en tus manos, Sailor Star Vamos a encontrar, el amor universal Desde el momento que te fuiste sin volver Mi viaje comencé para encontrarte y volverte a ver Hay un ángel que me guiará en un viejo mapa de estar Nos apunta hacia las penumbras, un coliseo esperando llegar Temblando está mi corazón, recordando tus besos de amor Si el destino será cruel, no me importará Llegaré hasta el final Sin mirar al pasado, Sailor Rise Vuela por el universo, Sailor Wind Vamos a cantar Pidiendo al cielo una señal Ganarás, no te rindas, Sailor Yeah El mañana será tuyo, Sailor Star Como un ángel, volaré a tu resplandor Mil caminos de cruzar, de tristeza y soledad Los males venceré y nuestros lazos fortalecer Y será más que este amor, algo que nunca podré olvidar Sigue en mi corazón el fragmento de una estrella que me iluminó El amor lo destino, y un milagro esperaré Tal como ayer y hoy, yo te buscaré Por ti yo seguiré Abandonarás la angustia, Sailor Rise Crearemos un milagro, Sailor Wind Para guiarte Una estrella brillada sin fin Ganarás, no te rindas, Sailor Yeah El mañana está en tus manos, Sailor Star Vamos a encontrar el amor universal Sin mirar al pasado, Sailor Rise Vuelo por el universo, Sailor Wind Vamos a cantar, pidiendo al cielo una señal Ganarás, no te rindas, Sailor Yeah El mañana será tuyo, Sailor Star Como un ángel, volaré a tu resplandor Con un ángel, volaré a tures, Sailor Moon dados en los ángeles, Sailor Wind